Hola amigos aquí les traigo la primera parte del capítulo 8 de Mario por Rosalina, sin más por agregar comencemos. Junior, Daniel, no hemos encontrado el imperio, me pregunto si Cuba y Lian y las chicas y el pequeño Polari tuvieron suerte. Oiga maestro no se olvide de mí, porque también vengo con ustedes. No te angusties hermanito Luma, el maestro si se acuerda de ti, mira aquí quédate conmigo para cuidarte. Maestro Hasase, debemos seguir recorriendo todo el reino de Edenia. Los cuatro héroes siguieron caminando para encontrar a sus compañeros. Mientras tanto en el otro lado de Edenia, Cuba y Lian, Marina, Laura, Polari tuvieron problemas porque se coparon con Rai. Hola Laura, jajajajaja me enteré que querías entrenar para obtener el poder del agua, si quieres yo te enseño, ya que soy un experto. ¿No lo escuches? Al igual se ve que este es un perverso que busca sus propósitos, escúchame Laura yo te enseñaré. Laura no vayas con ese sujeto porque él es un mentiroso, prima por favor tienes que confiar en mi hermana. Suficiente chicos, dejen que Laura decida. Voy a darte un escarmiento mendigo niño bonito de agua. La pelea comenzó. Laura utilizó los puñetazos contra Rai. Prain le dio una patada a Laura. Laura usó una de sus flores contra Rai y lo dejó aturdido y comienzo a golpearlo de una manera brutal. Prain invocó un rayo de trueno y lastimó a Laura e hizo que sangrada. Laura llena de ira obtuvo el poder del agua y puso una pequeña burbuja de agua en la cabeza de Rai para ahogarlo. Prain suplicando piedad seguía ahogándose y casi iba a morir, pero Fujin la detuvo. Detente jovencita, creo que matar a un individuo no servirá de nada. Lord Fujin, no esperábamos verlo aquí, chicos saluden al dios del viento. Mis respetos dios del viento. Es un gusto conocerlo. Lo conozco, es usted el hermano de Rai y el dios del trueno. Vaya un pequeño destello me conoce, oye Nate Wolf tienes que ver esto. Que agradable se ve esa criatura. Fujin, debemos encontrar a Sub-Zero y los demás para combatir a Ganondorf, no sabes dónde se encuentran. Lamentablemente no sé, pero podemos llevar a buscarlos. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ahí están, pero miren también mi mamá se encuentra aquí y viene con la princesa Kitana. Junior, pudieron encontrar el imperio, ¿por qué nosotros no? No hermana, lo siento mucho. Escorpión, Fujin, Night Wolf, me da gusto que vinieran, no hemos encontrado el imperio edemiano. No te preocupes, al menos nos volvimos a reunir, pero ya viste que vino la madre de nuestros alumnos. Mis amores, yo los extrañé mucho. No llores mamá, ya estamos aquí contigo. Mamá, nosotros cuatro te vamos a cuidar mucho, porque nos has protegido. Mamá, tú eres la persona más fuerte que conozco. Madre, quédate aquí con nosotros porque vamos a ocupar de tu ayuda y la Kitana. Esto es una hermosa bendición familiar. No, mi hogar está en runas, ese maldito Ganondorf lo pagará bien caro. Espere princesa Kitana, puede que sea una trampa. Es verdad, conozco mucho a ese tipo de personas que dejan todo, si en realidad se trata de una emboscada. Vayamos todos juntos sin separarnos. Cinco minutos más tarde. Eso fue muy rápido, pero es de noche deberíamos acampar en este lugar. Laura tiene razón, debemos descansar. Este lugar sí que es muy seguro. Recuerdo que solías jugar aquí de niña con mi amiga Jade. Muy bien, vamos a separarnos de una forma distinta. Es decir, los hombres y mujeres en sus tiendas de acampar, sin excepción. Cuente con nosotros princesa Rosalina. Ahora muevan sus traseros. Que descansen, Nightwolf y yo vamos a vigilar que no venga un individuo. Que el gran espíritu los proteja mientras duermen. Los héroes y las princesas tuvieron que pasar la noche acampando para llegar al imperio. Mientras tanto Mario y Yunkan, se encontraron con Jade y Baraka. Así que necesitan nuestra ayuda, ¿verdad? Jade, con todo respeto Kitana y Rosalina, nos envió aquí para que nos ayudes a derrotar a Ganondorf. Él se apoderó de su imperio y debemos hacer algo al respecto. Señorita Jade y señor Baraka, los necesitamos por favor, es que es muy urgente su ayuda. Aceptamos su oferta, si se trata de Kitana Kan lo vamos a hacer. Nadie se mete con mi mejor amiga, Ganondorf te vas a arrepentir. Ja ja ja, con esta bola de cristal puedo verlos. Bueno amigos eso es todo del vídeo, ojalá que les haya gustado, habrá una segunda parte del capítulo 8, en fin eso sería todo, hasta la próxima.